Generar cero residuos es posible. ¿Sabes cómo lo hacemos en Nestlé? Nuestras 10 fábricas en España ya no envían residuos a los vertederos. Igual que tú reciclas en casa, nosotros lo hacemos en nuestras fábricas. ¿Cómo? Analizamos los diferentes residuos que se producen y los separamos. Los enviamos a un gestor de residuos, que los limpia, separa totalmente los diferentes materiales y los convierte en nuevos materiales reciclados listos para ser usados de nuevo. Por ejemplo, el plástico se convierte en film y los cartones en nuevos embalajes que en Nestlé volvemos a utilizar. Así reducimos los residuos en las fábricas, los reciclamos y los reutilizamos. Es lo que se conoce como economía circular. En Nestlé hemos declarado la guerra al usar y tirar. En nuestras fábricas damos una segunda vida al 100% de los residuos que generamos. ¡Gracias!